hola qué tal cómo están amigos qué hacen bueno hoy vamos a estar aquí jugando en esta maquinita vamos a estar aquí jugando vamos a apostar aproximadamente 2500 y nos vamos a ir bajando todos esos billetes bien grandes cómo están qué hacen que me cuentan bueno vamos a empezar este juego gracias por acompañarnos gracias por seguirnos vamos a empezar una gran disculpa por si no hablo mucho que luego a veces me quedo como que pensando ahí quiero que bajen mis billetes quiero que van claro que sí vamos a empezar vamos nos vamos a ir rápido amigos rápido ahora sí esta maquinita está buena vámonos vámonos con todo si es esta maquinita repleta de billetes me gustó cómo está ordenada me gustó me gustó vamos a seguir echándole lo voy a colocar bien acá por la derecha vamos chío tú puedes aquí se me atoran mis monedas vamos a quitarlas vamos a colocarlas de este lado muy bien es la primera vez que me encuentro una maquina así muy bien ya cayó de 500 en esta parte de aquí muy bien lo que vamos a tratar es de que se vayan todos que se vayan que no se quede nada sí 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 todo abajo muy bien ya bajamos el otro de a 500 ahí viene muy bien ahí vienen las monedas bajando bueno quiero mandar muchos saludos para todos aquellos que nos siguen que nos apoyan que están video tras video que nos acompañan todos los días en esos fabulosos videos que le dan mucha continuidad a este canal a todos los miembros que se unieron a los que ganaron membresía muchas felicidades eso está muy bien me gusta me gusta wow cascada de monedas bueno vamos tirando lento pero seguro vamos a bajar todos los billetes hoy sí los bajo no como la pasada que dejé ahí uno de a mil tienen las moneditas circulando y todos en los comentarios no por qué los dejaste los hubieras bajado y yo de cierto tenían toda la razón es que no sé pero mis estos sentidos me lo decían no ya no va a bajar ya no limpiatas más monedas mejor para el siguiente juego las guardas ahí vamos muy bien vamos a ver no vamos a dejar que el duende se lleve nada por qué ese duende es un grosero muy bien wow 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 impresionante tenemos aquí uno de a veinte y uno de a cien muy bien muy bien el juego lo estamos llevando a que a que reviente vamos muy bien ya bajó el de a mil muy bien muy bien nos está dando monedas ahora sí estamos creo que de suerte buenas ahí viene ese de a doscientos no no puede ser está colocándose de una manera no 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 vamos a tratar de bajar todos los que estén sobre la derecha muy bien ese de a quinientos wow están bajando muy rápido los de a quinientos muy bien quitamos estas monedas que no nos gusta que se queden ahí atoradas muy bien es que yo voy voy lenta pero vamos a ver muy bien este de a quinientos vamos a hacer lo que baje muy bien ya bajó ahora sí siguen fluyendo las monedas también oh esto nos ayudaba yo me emociono es una de a cincuenta pero es algo es algo claro que sí estas monedas que se quedan atoradas vamos vamos por esos de a quinientos muy buenas tienen las monedas bajando el de a mil ya se viene colocando ese de a mil pero siento que va a bajar por la resbaladilla como que trae un aire buena otro de a cincuenta señores muy bien muy bien muy bien ese está muy bien venimos ahí bueno vamos a agarrar más moneditas ese de a quinientos ya viene ya viene otro de a cincuenta muy bien oh creo que se quedó atorado vamos vamos bueno este video es exclusivamente para todos ustedes aquí ven su campanita denle like suscríbanse es para desestresarse este juego yo me desestreso y también me emociono jugando tranquilita esas monedas me gustan cuando caen se colocan muy bien este de a quinientos ya va buscando buena ahí viene el de a quinientos junto con el de a doscientos buscando que las moneditas se vayan colocando buena wow bien cayó el de a doscientos que teníamos aproximadamente pensábamos que se iba a ir por otro lado pero no aquí está bueno vamos por esos billetitos que están aquí que nos esperan ya tenemos los dos de a quinientos abajo amigos ya los tenemos ahí ya son nuestros ya no vamos a decir no es que como crees no va a caer si va a caer claro que cae muy bien unas monedas para seguir jugando muy bien hecho vamos a hacer a menos este juego wow se acomodó ese de a doscientos muy bien cuál cayó cuál cayó amigos el de a quinientos pero se quedó atorado qué está pasando vamos a hacer un reclamo al dueño hoy allá tengo muchos atorados quedando atorados oh tengo unas monedas aquí muy bien ese de a quinientos que se quedó atorado ya es nuestro solo tenemos que dejarlo que con un empujón ahí caigan todos muy bien ahí viene ahí viene lo importante es que bajen esas moneditas wow ahí viene ahí viene ahí viene muy bien esa posición que tomaron de a quinientos de a doscientos y cien qué bárbaros vamos a ver vamos a ver esta maquinita no nos va a sudar no vamos a estar nerviosos pero vamos a disfrutar este juego bueno lo estoy disfrutando la verdad es como un desestrés es como mi medicina desestresante tenemos otro de a mil ahí no sé no sé vamos a seguirle dando por la derecha los monedas ya se atoraron los monedas ya se atoraron los monedas ya se atoraron bueno bueno amigos vamos a dejar un momento este ya cayó el de a mil amigos que les dije y viene en posición de resbaladilla se viene posicionando así voy a dejar un momento el lado derecho y me voy por la izquierda vamos a ver como evolucionan estos ya cayeron los que teníamos atorados amigos y les vengo mostrando que es el de a 500 y el de a 20 pesos ahí ese de a 20 se lo regalo a mi esposo para que se compre sus chetitos muy bien muy bien vamos a jugar de este lado vamos a darle que lo importante es ya cayó ese de a 500 mire viene con todo muy bien estas moneditas nos están ayudando este juego se está poniendo bueno vamos a bajar ese de a 500 que está ahí arriba ahí está doña Frida la vamos a bajar muy bien ahí viene muy buena el tiro vamos a bajar esos billetes bravo si nos sigue dando más monedas nosotros seguimos jugando con lo que estamos apostando muy bien ahora si ya las monedas que nos den a veces vamos a seguir jugando pero mientras con lo que con lo que abrí este juego muy bien estos billetitos también están interesantes son de 200 son pequeñitos pero están bien muy bien uno que otro tiro nos está favoreciendo para que estos que dejamos al lado derecho se vayan colocando y por arte de magia puedan bajar ellos solos mientras yo sigo jugando por el lado izquierdo muy bien wow ya abajo ese de a 500 wow impresionante muy bien vamos a seguir mostrando poniendo más maneditas perfecto ya vieron este una buena marometa se adentó que es esto amigos que es esto esa acumulación de billetes ahí que que está pasando ahí una fiesta todos quieren bajar wow cayó cayó uno de a 20 muy bien ahí ahí está lo mostramos muy bien vamos a seguir jugando amigos pues esta vez creo que es mi es mi es la máquina de la suerte me está dando todos los todos los billetes no vamos a dejar nada amigos nada muy bien vamos a seguir jugando buenos tiros muy bien buena ahí viene este de a 500 ahí viene y viene oh no puede ser el duende se llevó uno me lo quito me lo quito amigos muy bien muy bien buena una avalancha de monedas muy bien seguimos muy bien muy bien del lado derecho que les dije amigos que iba a caer el de a 500 mágicamente cayó y ya tenemos otro más wow otros dos billetes más que se juntaron con el de a 500 y uno de a 50 y uno de a 100 y aquí está el que cayó mágicamente la suerte está de mi lado la suerte está de mi lado amigos así es es que estamos más relajados estamos más tranquilos estoy así como que más concentrada menos nervios es lo que ayuda muy bien ahí viene el otro de a 500 amigos nos falta el de a 1000 nos falta el otro de a 500 vamos a darle que se muevan ahí muy bien bueno lo que lo que les dije desde un principio lo que aposté mis monedas ya se me están terminando pero la máquina nos está dando más bien buena Bueno, muy bien, muy bien, ahí vienen Muy bien, todo tranquilo, jugando despacio, sin apuros, sin ponerse nervioso Dejando que las monedas fluyan Todo tranqui Aquí ya se nos hizo un acordeón de monedas Ahí viene, tenemos, muy bien Muy buena Toda 50, amigos Vale la pena, para mí sí Vale la pena, vale la pena Todo vale aquí Todo sirve, todo aporta Muy bien Ese de a mí, se tomó una forma que no, 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 no me agradó Muy bien Muy buena Vamos a seguir bajando Tiene que bajar ese de a 500 Muy buenas esas monedas Muy bien No puedo dejar que el duende se lleve los billetes grandes porque no quiero Ahora sí los necesito Ahora sí los necesito Ahora sí los necesito Vamos Vamos a seguir aquí Todo tranqui Aquí yo sé que van a bajar Muy bien Ese de a 500 no quiere Vamos a ver Esa avalancha de monedas Esa gran avalancha de monedas Me cayeron mis monedas A ver Ahí voy De nuevo Voy a ir por el lado Derecho Vamos a ver Muy bien Esta monedita Aquí está Nada de caer Este de a mil No lo vamos a dejar que se vaya Muy bien Muy bien Esa es la monedita Wow Ay amigos No, ahí viene el de a mil Pero no quiero que caiga En donde no quiero que caiga Debe de caer derechito ahí Vamos a ver Vamos a dejar Que las monedas vayan cayendo Y que tomen su forma Vamos a seguir jugando Todavía tenemos moneditas Bueno Buena 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 Tenemos que bajar Esos de a 500 Amigos Necesito más monedas Ya bajó Ya bajó el de a mil Amigos El que les dejé La vez pasada Ahora sí Ya está ahí A nada De caer A nada De caer Amigos Ay amigos Amigos Necesito más monedas Por favor Muy bien Ay queremos que caiga Que caiga Necesito monedas Por favor Necesito monedas Vamos Vamos Ahí vienen esas moneditas Sí, 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 sí Esas, eso Eso, eso Muy bien Guau 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 Cayó este de a 100 Amigos Muy bien Muy bien Bueno Vamos a seguir jugando Yo digo que sí Va a salir ese de a mil Quédale Quédale Vamos por este lado Muy bien Muy bien Guau Está agarrando una Veamos Muy bien Muy buena estrategia Esas monedas Nos ayudan Para nuestro juego Vamos, vamos Chío Muy bien Saludos a mis tocallas Tengo He visto algunas Algunas suscriptoras Que Igual que yo Con el mismo nombre Que yo Muchos saludos A mis tocallas Muy bien Amigos Acá hay otro de a 100 Otro de a 100 El duende Me está robando Uno de a 200 No se vale Así no juego Eso no me gusta Veamos Vamos a seguirle dando Muy buena Esa avalancha De monedas Guau Guau Amigos Esto se está poniendo Bueno Les digo Que esto es Despacio Lento Así Bien tranqui Aquí están Estos premios Nos ayudan Nos ayudan A seguir bajando Nos ayudan Nos ayudan Estas moneditas Nos ayudan Muy bien Vamos a seguir Esto Vamos a seguir Atacando Aquí por el lado Izquierdo Muy bien Tienen que mover Ese de a 500 Muy bien Vamos por el lado Derecho Regresamos Aca Estas monedas A mi atora No se que pasa Con ellas Estas de aquí Muy bien Saludos a todos Los que nos ven Dentro Y fuera Del País Muy bien Muy bien Buena, 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 buena Hay que ponerse más Hay que ponernos más listos Ahí viene con 50 Y las monedas siguen cayendo Y yo sigo jugando, amigos Ahí está, ahí está Ah, muy bien Aquí viene ya el de 500, amigos Claro que sí, ¿por qué no? Aquí viene ya Vamos a seguir No, si esto es Muy bien, ahí está Ahí está, amigos, está en la orilla Muy bien Este juego se puso bueno Muy buena Estos tiros están buenos Es que este acordeón es el que me Hace Me hace que este diete no baje Pero tiene que bajar Poco a poco Muy buena, muy buena Ahí está, ahí está Seguimos jugando Ahora sí, ese es Muy bien, ahí está Amigos, ahí está ¿Qué hacemos, amigos? Amigos Ya no tenemos más monedas Ok Estas moneditas Ya está nada de caer Está a nada de caer Vamos, Chío, tú puedes Muy bien Muy bien, ahí está, amigos Ahí está Muy bien, amigos Cuando yo digo Es que ya no voy a poder Y sí puedo Y sí se puede Sí se puede Sí se puede En esta, en esta Muy bien Muy bien Aquí Ahí viene Vamos a bajar Esos billetes Que todavía tenemos Ahí Tienen que bajar Ahí está Estas moneditas Muy bien Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy bien El lonche de monedas Que nos hacen falta Bien Bien Seguimos 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 aquí Seguimos aquí Grabando Esos billetes Tienen que bajar Muy bien Muy bien Voy a seguir grabando Voy a seguir aquí Con ustedes Sigo aquí con ustedes Amigos Ustedes también Sigan conmigo Tenemos que bajar Esos billetes Vamos a dejar ahí Muy bien Muy buena Ahora si nos vamos De tres monedas Muy bien Muy bien Ese de 500 Ya No sé No sé qué pasó Ahí con el de a mil Como que se atoró Creo que se me Creo que me lo quiere quitar El duende Amigos Lo voy a dar Por este lado Vamos Veamos Veamos Tenemos todavía El de a mil Y dos De a 500 Amigos ¿Ustedes qué creen Que pase con ese De a 500 De arriba Que sí baje O que no baje No sé Que sí baje Sigue dando Más monedas Las atoraron Aquí Vamos Vamos Chío Tú puedes Vamos 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 De este lado Muy buena Muy bien Amigos Pues dice De a 500 Que está Haciendo Ahí Ya Está agarrando Como que ya Se nos mueve Un poco Tenemos que hacer Que baje Ya Es el único Que está Arriba Muy bien Muy bien Necesito Que baje Necesito que baje Necesito que baje Puede ser Ese de a 500 Se está haciendo Muy Necesito que baje Necesito que baje Tengo 2250 arriba Y necesito que baje Ya Necesito que baje Y ya Ya viene de 500 Si amigos Ya viene No amigos Ese de a 1000 No No se tiene que ir Se me amontonaron Mucho Las monedas Que hago Bueno Vamos No 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 Que está pasando Con el de 500 Amigos Ahí está Tiene que venir Miren esta Ya no Voy a cuidar El de arriba El de arriba Tiene que caer Solito Y voy a cuidar El de abajo Necesito cuidar El de abajo Con esos cae Yo con esos cae Muy bien Muy bien Ya está nada A nada de caer Muy bien El de a 500 Amigos El de a 500 Amigos Les tengo una Muy pero Muy mala Pero muy mala Que decirles El de a 1000 Creo que lo voy a perder Amigos Y es lo que yo No quería Pero Pero no nos vamos A poner tristes Amigos El juego Está muy bueno Nos estamos Llevando premios Premios grandes Pero también Premios pequeños Porque no Hay que darles El mismo valor Si Unos porque son Más grandes Y otros porque Son más pequeños Pero Pero claro que si Todo suma Todo vale Y de nuevo Ese de a 1000 Me va a dejar así Vamos por ese de a 500 Que está arriba Vamos a seguir jugando Esto no se acaba Hasta que se acaba Vamos a seguir jugando Voy a hacer todo Voy a hacer todo lo posible Porque salga Se de a 1000 Veamos Que se puede hacer Uy Está pasando Se maturan Estas monedas Amigos no puede ser Que ese de a 1000 Tomó la posición Aunque no No duende No te lo lleves Estas monedas Son las que se atoraron Veamos 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 ¿Qué está pasando Aquí? Ay por favor No quiero Que se vaya Hay otro de a 50 Aquí está Vamos a seguir jugando Para salvar ese de a 1000 Amigos Yo lo voy a salvar Yo no sé Yo no sé Pero yo sí Lo voy a salvar Lo voy a hacer Que regrese Y yo no sé Vamos a ver Tiene que salir De donde está El duende Se lo quiere llevar No se vale Yo así no juego No No Amigos No No quiero Yo no juego así No me gusta El duende Que el duende Se lleve siempre Siempre los billetes Que no debe Llevarse Veamos Vamos a seguir No amigos No Tiene la mitad Él Y la mitad Yo No No quiero Pero no amigos No Se lo va a llevar Y no quiere Amigos No Eso no se vale No Se lo está llevando Amigos No Se lo llevó Amigos Pero la máquina Me regala Uno de a 200 Amigos Yo tuve la culpa Bueno Vamos por ese De a 500 Amigos No importa No importa Ya se llevó El de a mil Ok Pero vamos Por este De a 500 No lo vamos A dejar ahí Este sí Este sí es mío Vamos Que no se quede ahí No todo el juego Está perdido Amigos Claro que no No todo el juego Está perdido Claro que no Claro que sí Nos llevamos Buenos premios Está muy bien Hay que aprender A A veces Se pierde A veces se gana Pero hay que aprender A perder Y yo no pude Contra Yo no pude Contra el duende Así pasa A veces se pierde A veces se gana Vamos a seguir Adelante 15 de a 500 Así es esto amigos Así es esto Así son los juegos Vamos No lo vamos A dejar ahí Se tiene que mover Ahí viene Ahí viene Poco a poquito Muy bien Muy bien amigos Vamos Pues como las monedas Siguen fluyendo Yo voy a hacer Que baje Muy bien Ya no nos queda Más que seguir Muy bien Muy bien Amigos no quiere Amigos no quiere Pero Lo que lo bajo Lo bajo Lo bajo Está poniendo muy necio Qué está pasando Con ese billetito De a 500 De a 500 Que no quiere Ya amigos Nada más Hasta donde tenga Yo Monedas Le voy a seguir dando Dice que a la fuerza Dice que a la fuerza Ni los zapatos Entran Así que a la fuerza No lo voy a bajar No quiere A la fuerza No quiere No quiere Y no quiere Vamos a seguir Poniéndole más ganas Hasta que baje Bueno Ya Estas son las últimas Monedas Amigos Tengo otras acá No quiere Es una pena Que se me haya ido El de El de a mil Otra vez En mi segundo juego Según yo lo dejé El de a mil Porque Tenía montonadas Aquí Todas las Monedas Y esta vez El duende Me lo roba Como puede ser Y esta tercera vez Que estoy jugando No puede ser Que ese de a mil No se me deja Ahora me lo roba Peor tantito Ya amigos Ya Ya No quiere Lo vamos a dejar Ahí No amigos Todo puede ser Ay 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 Ya no amigos Ya no quiso Todavía la máquina Nos sigue dando Más monedas Ay amigos No olviden Suscribirse al canal Amigos No olviden Darle like No ya no amigos Ya 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 Bueno Como les digo No se pierde nada Hubo buenos premios Grandes Pequeños Pero lo puso Ya no amigos Ya no ya no ya no ya no ya no quiere Se quedó atascado Ahí No se mueve Veamos Estas últimas Y si no Vamos a ver si por la derecha Tengo monedas aquí Tengo monedas aquí atoradas No puede ser No puede ser Ahora se queda uno de a 500 Amigos No amigos ya noや No amigos ya no Cero 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 Y bien amigos Ya no quiso Ni modo, lo vamos a dejar así Vamos a empezar a ver cuáles son nuestros premios Que nos ganamos A colocarlos ¿Cuánto nos llevamos, amigos? ¿Cuánto nos llevamos? Vamos a colocarlos ya de una buena vez Muy bien No se pudo más Aquí tenemos uno de a 200 Otro de a 200 Otro de a 200 Ay, amigos ¿Qué me pasó ahora? Uno de a 100 Muy bien Colocamos los de 50 No saquen sus calculadoras Saquen su abaco Veamos Eso es lo que ganamos, amigos Algo poquis, pero significativo Muy bien Aquí tenemos uno de a 500 Ahí está, amigos Ahí está, ahí está Ese es el resultado De lo que ganamos De lo que ganamos Muy bien El resultado se los dejo por aquí Saludos y bye Bye ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.